Él es Julio, y ella es Irene. Se van a enamorar muchas veces, porque se van a dejar muchas veces. Pero no, aquí aún no se van a conocer. Paciencia. Sí, esta es una de estas historias donde ya sabes lo que va a pasar, o casi, y querrás verla igual. O a lo mejor no, a lo mejor no sabes lo que va a pasar, y eso es mucho mejor. ¿Empezamos?